La fascinación que un chico, cualquier chico, tiene de dejar su impronta sobre un papel es obvia. Así que habría que preguntar cuándo los demás dejaron de dibujar. Yo creo que por falta de otras aptitudes me quedé con el dibujo y los demás habrán encontrado otras. Yo tengo la sensación de que podría haber vivido de otras cosas, pero no podría haber vivido sin hacer humor. Humor en las charlas, humor cuando me enojo, humor en todo momento, porque lo siento como el canal natural de expresión. El personaje de John Matías me dio muchas satisfacciones porque los cuadros de humor pueden ser muy buenos, pero la idea del personaje siempre lo linkea mucho al dibujante con el personaje. La obra de Sendra me parece, a mí en lo particular, que es la que más me genera paz. O sea, leer yo Matías siempre me generó como un clima de armonía. Yo creo que el humor nos pone en el lugar de un tercero y nos permite vernos por un instante desde afuera. Y al vernos por un instante desde afuera nos damos cuenta de que lo que nos está pasando tiene una dimensión relativa. No es lo mismo un tipo que se está divorciando que un tipo que mira a un divorciado. El humor nos permite a nosotros vernos como un tipo que mira a un divorciado, aunque sea uno mismo que se está divorciando.